Elsa, ¿cómo vamos de firmas? ¿Va la cosa bien? Va la cosa bien, va la cosa bien Bien Meses de esfuerzo han sido conseguir esas 500.000 firmas de la sociedad pero por fin ya las tenemos Hoy los compañeros están reivindicando la entrega de la ILP pero fijaros a dónde nos han mandado el Congreso de los Diputados está ahí arriba y nos solicitan venir aquí abajo porque ya empezamos a molestar al gobierno, ¿qué cosas, eh? Hombre, Alejandro, ¿qué pasa? ¿Te has tenido al perro, Tron? Sí, sí, al perro Sí, que lo vea la mami luego en los vídeos, tío ¿Qué pasa, Tron? Qué alegría verte por aquí Aquí estamos peleando por estos c*** que no nos quieren dar lo que nos corresponde El famoso decano Jim, pa' que le sigáis todos en el Twitter ¿Te imaginas que nos da la equipación? Tú te lo imaginas, porque yo no me lo imagino Sí, me lo imagino, sí, Tron Incluso lo siento ¡Jusapol! ¡Jusapol! Bueno, estamos aquí con Aarón Aarón es uno de los encargados de Jusapol Bueno, el encargado único del tema de las ILPs que se van a entregar hoy en el Congreso de los Diputados Así que, Aarón, muchas gracias, tío, por encargarte de las 50.000 firmas Dame, no sé, te hemos vuelto loco, eh Ha sido un poco de locura, un poco de caos, porque había repartidas por toda España firmas Por todos los sitios, había pliegos y todas las comisarías, todas las comandancias, todos los puestos Pero bueno, al final... ¿Se han perdido unas pocas o no? Se han perdido bastantes Hostia ¿Veis que hay compañeros que son un poco dejados y olvidados? Y me la ha dejado, me la ha comido el perro, la niña... Bueno, no te preocupes Pero se ha conseguido, se ha conseguido Están aquí, las vamos a presentar ahora Iremos a la Oficina del Censo ¡Ole! Para que nos las conté y para que las revise Y ahora, a partir de ahora, al PP no le queda otra, ¿no? Tiene esa ley ya para aprobar y fuera Ya no le hace falta presentar a ellos ninguna ley Simplemente con votar a favor de la Iniciativa de la Generalitat Popular de Jusapol Ya no hace falta que promueva ninguna Ahí queda eso, para eso hemos venido hoy 100 millones son para que vuelva La gente es una estrategia reserva Javier, estamos aquí de nuevo para la entrega de la ILP Ahí en el Congreso de los Diputados hemos quedado Pero esta vez nos han derivado un poquito más para abajo Porque parece ser que molestamos al Gobierno, ¿no? Por supuesto, la Policía y la Guardia Civil parece que molestan al Gobierno Pero lo más importante es el éxito que habéis conseguido Más de 540.000 firmas Van a tener que mojarse ahora los partidos allí dentro, en el Congreso A 100 metros, ya no vale ponerse de perfil Ahora tienen que dejar la cara ¡Ojalá! Esta vez a por todas Jusapol, equiparación ya ¡Jusapol! ¡Jusapol! Veleiro, tronco, una pregunta Es que he visto que las he enseñado en papel a Ortega ¿Eso qué es? Pues mira, esto es el boletín oficial del Estado De 20 de marzo del 2018 En que aparece la cantidad que nos van a pagar ¿Y cuánto es? Pues a Policía Nacional y Guardia Civil En las nóminas el único dinero son 310 millones de euros ¿No eran 500? Pues solo son 310 millones de los cuales hay que repartirlos a mitad y mitad Y son más Guardia Civiles que Policías Nacionales Y aparte hay que dar 80 millones para equiparar a Policía Nacional y Guardia Civil ¿Qué nos supone? Yo calculo entre 140.000 funcionarios 70, 75 euros al mes ¿No era la equiparación? ¡Vamos! Todos el día 24 de marzo en Valladolid ¡Os esperamos! ¡Jusapol! ¡Equiparación ya! ¡Muchísimo ánimo chicos! Todos ayer representar a Jusapol el 24 de marzo en Valladolid ¡Cristian! ¿Qué estabas diciendo de la ayuda de rocas que la tenemos ayer? ¡Nada! Es una tía muy profesional hombre ¿Le van a meter la ubicación a los 60? Sí verdad, va bien peinada y va bien ¿Eh? La chaquética la lleva bien puesta Y oye, que no tiene frío eh ¡Ay ya que me estoy moviendo de frío y allá va! ¡Oye! ¡Venga, Jola, vámonos! ¡Venga, Jola, vámonos! Es del norte esta Jusapol, ¿no? Sí, creo que sí Madre mía, qué jasada Operación Jola Berrocal Hola, soy Jola Berrocal Y bueno, un besito muy fuerte a toda la policía y a la Guardia Civil ¡Muchísimas gracias! Pues tampoco es para tanto Fede, ¿sabes quién va a estar el día 3 ahí en Guadalajara? ¿Quién? ¡Ahhh! ¡Al lorito! Allí estaremos en Guadalajara contigo, Fede La tronca incógnita y yo nos apuntaremos Pero hoy el día estaba marcado por la entrega de las ILPs Así que nos pusimos todos manos a la obra a coger las cajas y llevarlas para el Congreso ¡Vámonos, vámonos! Después llevándole ILP Y nos acercamos ¡A tope llevándole ILP, tío! ¡Muy bien ahí! ¡Jajaja! ¡Un sabor! ¡Un sabor! ¡Un sabor! ¡Un sabor! ¿Veis este momento? ¡Histórico! La entrega de las 50.000 firmas ¡A tope! ¡Natan, qué alegría me da verte aquí en mi tierra! ¡Tronco, para dar caña aquí al Congreso! Igualmente ¿Qué tal? ¿Todo preparado ya, no? Está todo preparado, ahora tenemos reunión con Ciudadanos Luego con PSOE, luego con Podemos Con todos los partidos políticos que nos van a apoyar en la ILP ¡Toma ya! Y entregaremos la iniciativa legislativa popular Más de 500.000 firmas Gracias a todos los ciudadanos y compañeros que han implicado Que en menos de un mes y medio lo hemos conseguido ¡Done! ¡A tope! Y ahora entrará a tramitación parlamentaria ¡Joder! Ahí tendrá que el gobierno mojarse y decir Que si quiere o no quiere la equiparación salarial Para la Policía Nacional y la Guardia Civil Pues como no se moje, como no se moje Que se preparen con mi canal Que vamos a dar una tralla que se le va a caer el pelo No, esto Jusapol es un martillo de pilón Hasta que no se consiga el objetivo no vamos a parar Pero espérate que está aquí Antonio Antonio no te vayas lejos, vete para acá Antonio Ya bueno, decir a todo el mundo que hemos entregado alegaciones Muchas gracias aquí con lo de mi expediente y tal Y que vamos a dar caña ahora del Congreso aquí, no? Vamos a ver si conseguimos que el Congreso dé un paso más Y se apruebe la iniciativa legislativa Y ya no haya nada más que discutir Que ya vayan los presupuestos sí o sí Y no tengamos que negociar con nadie más Que se haga la ley la que nos lo reconozca Perfecto, a tope pues Jusapola y a muerte Gracias Oye Nathan, ¿quieres añadir algo más al vídeo? Sí, por supuesto, que todos somos Jandro Todos somos Chema Y aquí, en esta familia nadie lucha solo Ole, te lo agradezco tío Gracias a vosotros Hostia, perdí y troncas, venía para acá Alfredo Qué bueno Te has puesto de puntillas que te estoy viendo, eh Sí, sí, estoy de puntillas Jajaja Hay que estar en todo Hoy es un día histórico que nos repercute a todos los policías y guardias civiles de España Sí señor Que por tanto todos tendríamos que estar y todos tenemos que empujar para que se haga adelante Día histórico porque nunca se ha presentado en la historia una ILP con 500.000 firmas Ya digo, para pedir la equiparación ya real y verdadera Y que por tanto todos tenemos que empujar porque es un proyecto para todos y por todos Joder tío, mira, así, eh, así salgo bien, así Y así fue, minutos después se metieron en el congreso citados con Miguel Ángel Gutiérrez de Ciudadanos Con el que posteriormente aparecieron y pudimos hablar un poquito con él Estamos con el señor Gutiérrez que nos va a dedicar unas palabras, muchas gracias hombre ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Oye, un placer estar aquí con vosotros Muy importante la presentación de estas firmas para ILP Muy importante que llegue al congreso esta iniciativa legislativa popular Precisamente con vosotros y con vuestras firmas Porque este es un paso más en esta batalla, que va a ser una batalla larga Esto solamente es la primera parte de la batalla Todavía queda muchísima guerra y hay muchas cosas que hacer por delante Y desde luego el debate de esta ILP va a ser muy importante Para alcanzar el objetivo final que todos queremos Que es esa justa equiparación de los policías y los guardias civiles con las policías autónomas Señor Gutiérrez, dele caña ahí un poquito al señor Rajoy Que yo creo que ahora ya tiene algo por lo que votar y firmar Yo creo que sí, precisamente donde se va a ver es con esto Porque hasta ahora el señor Rajoy mandaba al ministro, mandaba al secretario de Estado Pero aquí cuando tenga que votar esto el señor Rajoy también va a tener que apretar el botoncito De que está a favor de la equiparación justa de todos los policías y los guardias civiles Muchísimas razones A vosotros Seguidamente comenzó la rueda de prensa Jusapolera Como digo, en prácticamente un mes y medio, 550.000 firmes Podríamos haber conseguido más Pero creo que ese es el mínimo legal que permite la tramitación parlamentaria ¿Y sobre esto que le está dicho Ciudadanos? Ciudadanos no se apoya Va a estar vigilante que esos 500 millones de euros vayan íntegros a las nóminas de Policía Nacional y Guardia Civil Porque el problema que va a tener ahora el gobierno Esos 100 millones que van a los compañeros de segunda actividad Que tienen que volver a trabajar Eso no está regulado por ley Lo tienen que regular y nosotros dudamos mucho que esos 100 millones de euros Vayan a la nómina de ningún policía, ningún guardia civil y van a estar vigilantes Y como bien decía nuestro buen amigo Aarón El día concluía en la oficina del censo electoral Donde teníamos que entregar absolutamente todas las cajas con las firmas del IDP Pero nuestro vídeo finaliza con nuestra frase mágica Dale al like si te ha gustado Deja tu comentario y suscríbete al canal Y los problemas pa' ti Que nosotros vamos a echar un buen vicio a la recreativa Gracias a ti eh Y a Sergio y a todos Gracias a todos Gracias Es una máquina Gracias a vosotros El 21 de marzo del 2018 Jusapol vuelve a marcar historia Dando un golpe sobre la mesa Un día más En la lucha por la equiparación Gracias al esfuerzo de absolutamente todos vosotros Y solo me queda daros mi más sincera enhorabuena Jandro Lion ¿Dónde está Jandro? Aquí estoy Tron Jandro Jandro Lion Jandro Lion ¿Y dónde está la mujer Tiger Lion? Jandro? Jandro Lion Jandro Lion Jandro 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 Lion Jandro Lion Jandro Lion Jandro Lion Jandro Lion Jandro Lion Jiero Lion Jandro Lion ¡Gracias!